cordial saludo a todos los amigos del canal red viral fabi y hoy vamos con curiosidades del mundo les invitamos a que nos acompañen hasta el final y en el siguiente vídeo conocerán más curiosidades los experimentos la falta de estudio e incluso la falta de información nos hacen pensar que muchas cosas son asombrosas cuando en realidad es lo contrario o justo al revés curiosidades que jamás pensamos que pudieran ser realidad aquí tenemos algunos ejemplos el 16 por ciento de las mujeres nacen rubias el 33 por ciento de las mujeres son rubias el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio napoleón bonaparte calculó que las piedras de las pirámides de egipto serían suficientes para construir un muro alrededor de francia la letra j es la única letra que no aparece en la tabla periódica una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces por semana el elefante es el único animal con cuatro rodillas el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña los rusos atienden el teléfono diciendo estoy oyendo la hija de chespie era analfabeta einstein nunca fue un buen alumno y ni siquiera hablaba bien a los nueve años sus padres creían que era retrasado mental los cds fueron diseñados para recibir 72 minutos de música porque esa es la duración de la novena sinfonía de beethoven las caricaturas del pato donald fueron vetadas en finlandia porque éste no usaba pantalón un kilo de papas fritas cuesta 200 veces lo que vale un kilo de patatas en la ciudad de los ángeles hay más automóviles que gente el nombre más común del mundo es no a miet los ojos hacen más ejercicio que las piernas pues los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginamos aproximadamente 100 mil veces al día nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales producimos piscinas de baba la función de la saliva es envolver el alimento para que no raspen y desgarren las paredes del estómago puede ver un óvulo a simple vista el espermatozoide masculino en la célula más pequeña del cuerpo en contraposición el óvulo femenino es el más grande otro de los datos interesantes que valen la pena compartir es que más allá de la fuerza espiritual el corazón es un órgano sumamente poderoso de hecho la presión que genera al bombear sangre podría si saliera del cuerpo alcanzar 10 metros de distancia el corazón podría hasta mover un coche nada es tan útil como parece cada parte del cuerpo tiene un sentido dentro del contexto por ejemplo el dedo meñique aunque pueda parecer insignificante si de pronto no lo tuvieras tu mano perdería el 50% de su fuerza eres el responsable de todo el polvo que se junta en tu casa el polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana así como el que se acumula en el suelo sobre los muebles está compuesto de un 90 por ciento por células muertas de tu cuerpo el calor corporal es más de lo que te imaginas en 30 minutos el cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua y estas son algunas de las curiosidades del mundo que quizás no sabías aquí en tu canal red viral fabini próximamente conocerás otras más informó para ustedes andrea muñoz y si te gustó este vídeo regalanos un like hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos a que comentes suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado de las mejores noticias y y y y y y y